¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en Globo Z-Bull Day 1 de la conexión HE en Playstation 3. Vamos a jugar una batallita rápida, Freezer contra Sargon... a ver... Sargon contra Freezer, o sea, nos estamos enfrentando Sargon contra Freezer y ¿por qué decidí traer esta batalla hoy? Bueno, el torneo de Globo Z-Bull Day 3 no lo vamos a poder subir hoy, hoy mismo no, no, no... Lo pasamos para mañana, para mañana jueves, mañana lo subimos el fin, no se preocupen, mañana vamos a ir Globo Z-Bull Day 1, mañana vamos a ir Globo Z-Bull Day 3. Vamos a llegar, ¿eh? Tuvimos un error y entonces no, no, no pude subirlo, de todas maneras vamos a intentar subir ese torneo, ¿eh? Espero que no. Ah, bueno, le vamos a una zona bonita mortal porque lo quiero matar. Me puede ser soldado, me traiciono... a ver mentira que no, porque es jugarlo, así que... Tiene nada que ver, pero bueno... Tiene 6 vidas, ¿sí? Bueno, vamos a terminar esta batalla rápido porque si no... Tiene 6 vidas, 6 vidas bastante, pero bueno, sí... 6 vidas, 6 vidas, o sea, tiene... Antes de 10, 7 tenía 6 vidas... Y la juegas de un bebé cuando tira, ¿eh? Bueno... Ah, jode, jode... Está dando duro... Bien, listo... Muerto... El próximo video, chicos... Adiós... Chau.